Olví de nuevo vieja Otra vez De niño siempre soñé con triunfar y ser no de enamorar Soñaba siempre con ser muy feliz pero todo ha sido en vano Porque el destino traidor de mi sueño se ha burlado Tan solo tuve un amor y de pronto se ha espumado Para mí todo acabó y no hay nada, no queda nada Para mí todo acabó y es solo pena Llegó en el alma, mis sueños nunca pude realizar el destino Me ha engañado y nunca, nunca sabré yo por qué Pero la vida me ha castigado, llenando mi alma de fe Sin sentir que era en él Tan solo tuve un amor y de pronto no tengo a nadie Para mí todo acabó y ya no hay nada, no queda nada Para mí todo acabó y es solo pena que un buen en el alma Juan Reyes Juan Reyes, el único flujo Monguera Aquí voy vieja ¡Suscríbete al canal! Música Mis sueños Mis sueños nunca pude realizar el destino Me ha engañado Y nunca, nunca sabré yo por qué Pero la vida me ha castigado Llenando mi alma de fe Sin sentir que era en él Tan solo tuve un amor y de pronto no tengo a nadie Para mí todo acabó y ya no hay nada, no queda nada Para mí todo acabó y es solo pena que un buen en el alma Para mí todo acabó y es solo pena que un buen en el alma Honor a quien honor merece Rafa el sueño Aquí voy vieja Música 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 Música